Un saludo con nuestro eterno cariño para ti, Sergio Villamar. Fuiste tú la que nunca me hizo feliz y jamás quiso darme su amor, te pedí que miraras un poco de ti y aceptaras el cariño de los dos. Fuiste tú la que nunca me quiso escuchar, lo que yo siempre te quise dar, tardes pues ahora tú quieres volver, pero ya tengo un nuevo querer. Mala mujer, eres una mala mujer. 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 Fuiste tú la que nunca me quiso escuchar, lo que yo siempre te quise dar. Fuiste tú la que nunca me quise escuchar, lo que yo siempre te quise escuchar, lo que yo siempre te quise escuchar. Mala mujer, eres una mala mujer. 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 Mala mujer, eres una mala mujer Mala mujer, eres una mala mujer